Malagón rompe el silencio por su penal fallado, juegazo y otro doble de Santi. Además, se quieren robar a Ricardo Amarín de Chivas. Así iniciamos Mexica Notas. Al menos para la Liga MX, la Leeds Cup ya fue. Mazatlán no aprovechó el hombre de más que tuvieron durante el segundo tiempo contra el Philadelphia Union. Y aunque empataron el partido con gol de Escobosa, en penales los cañoneros se fueron eliminados. Y con el América, las cosas no fueron distintas. Eran la esperanza de la Liga MX. Y nada, empataron a cero goles contra Colorado Rapids y en penales, cayeron. América se cansó de fallar, por lo menos tuvieron tres claras de gol. Incluso en la tanda de penales, Sigur Littowski tuvo el cobro definitivo. Pero lo falló y nos fuimos a muerte súbita. Y aquí fue donde, en el tiro para empatar la tanda, Malagón lo tiró horrible. Se fue por un lado de la portería. El arquero de la América no pudo contener las lágrimas y se tiró al ver su disparo fallido. La Liga MX se despide de la Leeds Cup por segundo año consecutivo. Tras el fracaso de la América, y por supuesto que ese cobro de Malagón se llevó todas las críticas, el arquero de la América terminó destrozado. La vergüenza y estado anímico bajó, no lo permitió hablar ante los medios, pero le pidió a Henry que fuera el intermediario. Y el capitán Azul Crema salió a decir que Malagón se siente responsable de la eliminación, pero al mismo tiempo dejó claro le hicieron saber esto no es así, pues todos tuvieron responsabilidad. Él se siente responsable por cómo se dieron las cosas, pero van a pasar los días. Él es muy fuerte y se va a reponer de esto. Pero responsables somos todos en la cancha, sobre todo a la ofensiva que no hicimos nuestro trabajo. Dejamos la novela del drama que vivió la América ayer y vamos a la novela que sigue viviendo Orbelino. Atenas una vez más le dijo que no, que del equipo no sale. La tercera oferta que lanzó Rayadas fue rechazada y eso que ya se acercaba a los 10 millones de dólares. Otro tema que ya es dramático es lo de JJ Macías. Se volvió a lesionar. El delantero tiene una lesión muscular misma que lo dejará fuera de las canchas entre dos a tres semanas. Vamos a noticias más chidas, amigables y esas solo nos las da nuestro Bebote. Se lució con dos goles en tan solo dos minutos. Feyenoord visitó al Sboglu y el partido al 67 ya iba 3 a 0 a favor del Feyenoord. Pero el Bebote, casi al 68, aprovechó un error defensivo de los rivales, quedó solo frente al portero y mandó el balón al fondo. Tan solo dos minutitos después los mandaron a un pase filtrado impecable y con un gran movimiento de nuevo quedó solo frente al portero y anotó su doblete. Doblete del mexicano que sigue demostrando en la Redivis que es el goleador de la liga. Si de algo nos sirve quedar fuera de la Leagues Cup es que nuestra bendita Liga MX se reanuda. Aunque seguían dos equipos en la competencia que el próximo fin de semana se iba a jugar la jornada 5. Y ahora que todos quedaron fuera, pues con más razón, ya para qué nos esperamos más. Eso sí, le van a preguntar a la América y Mazatlán si quieren jugar este fin de semana, pero lo más seguro es que digan que sí. Aunque no anda muy bien que digamos el 4K este torneo con Chivas, resulta que hay un equipo de la Liga MX que se lo quiere quitar a Chivas. Y es que con la lesión de Lucas Cavallini y la Franja necesita de manera urgente a otro delantero. El detalle sería que a Chivas le interesa vender, mientras que Puebla buscará un préstamo. Ahora mismo, en Chivas, Marín parece ser la tercera opción para Gago. La hormiga González le está ganando el puesto, pero ya veremos si la Franja logra quedarse con el 4K. Desde el viernes, se los dijimos gambeteros, aunque estaba el rumor de que un equipo ruso lo quería, pues se veía complicado que saliera de la América a Rusia no va a querer ir a Fidalgo. Y literal, ya dijo que se queda con las aguilas. Aquí no sé lo que pasará en estas semanas o no, lo que digo, habrá que hablar con el club y todas esas cosas, pero yo sigo firmo aquí, saben lo que es el club para mí y ya está jodido por lo de hoy, sin duda.